Gracias. 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 Sí, pues os cuento un poquito. Aunque eso que dices de que yo igual me conozco a mí mismo, igual, ¿me oís? ¿Me oís ahora? No, que eso. Muchas gracias por la invitación y perdonad por estos problemillas técnicos. Os hablo desde Edimburgo y me encantaría estar ahí, pero esta vez no puede ser. Pero enhorabuena por el programa del festival. La Asamblea Escocesa, hay que ponerla en el contexto de 10 o 12 años de innovación democrática en Escocia. Uno de los riesgos a veces es que nos centramos en estos procesos como cosas simulares, como procesos, como si fueran islas aisladas. Pero no lo son. Tienen un contexto y el contexto es tan importante como el proceso. Y en el caso de la Asamblea Escocesa, básicamente se aprendió mucho de las experiencias con todo tipo de mini públicos, con proyectos educativos, con innovaciones digitales en los últimos 10-12 años de experimentación a nivel local y también a nivel nacional. Como dices, Joan, la Asamblea Escocesa tiene la peculiaridad de que sucedió en tiempos del COVID y se tuvo que hacer completamente de manera digital. La ventaja que teníamos es que ya habíamos tenido una asamblea anterior, una asamblea más amplia sobre el futuro de Escocia y mucho del aprendizaje que se hizo durante la asamblea nos sirvió para después adaptar la asamblea climática al espacio digital. Porque la primera asamblea tuvo que moverse del cara a cara al espacio digital, donde estábamos más o menos en el medio de la asamblea, en la mitad del proceso. Pero lo que sí, por supuesto, como mucha gente que está aquí en este festival sabrá, el espacio digital ofrece ventajas y lo que tratamos de hacer es centrarnos en esas ventajas en lugar de las desventajas que el espacio digital nos traía. Y yo, un poquito, tampoco para no enrollarme mucho, pero básicamente sabemos que hay gente que participó en la asamblea que no hubiera participado si hubiera sido una asamblea presencial. Es una cosa, es un espacio más accesible. Pero también sabemos que la parte de las relaciones, la parte de las conexiones entre la gente, esa parte es tan importante para que un grupo se empiece a ver a sí mismo como un grupo, como un colectivo, esa parte es más difícil de recrear en el espacio digital. Y esa fue la parte que fue un poquito más difícil. Pero ahora es difícil decir cuál es el impacto total de la asamblea porque estamos en el medio de la fase de impacto. Ahora mismo, por ejemplo, mañana vamos a lanzar lo que le llamamos la carta cívica o el Civic Charter, que es una especie de declaración de la sociedad civil en Escocia pidiendo a las instituciones, tanto de la economía como instituciones políticas, que tomen en serio las recomendaciones, sobre todo las partes más radicales de las recomendaciones, y que todo el trabajo de la asamblea se le dé la importancia y el impacto necesario. Entonces, la asamblea ha concluido como proceso, pero la asamblea como institución y su rol cívico continúa, continúa ahora que vamos a tener COP26 aquí en Glasgow, la conferencia del clima, y continúa con la respuesta que estamos esperando del gobierno escocés en noviembre. En noviembre el gobierno escocés va a responder, va a sacar su respuesta a la asamblea, y el trabajo continúa. El impacto de la asamblea lo podremos asesorar dentro de cinco años, porque los próximos dos o tres años van a ser de trabajo constante para asegurarnos que tiene el impacto que merece. Gracias. 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 La asamblea necesita trabajadoras y trabajadores políticos, tanto entre el funcionariado, como en la sociedad civil, como en todo tipo de agencias públicas, que sigan haciendo ese backstage work, ¿no? Ese trabajo entre bambalinas, ese trabajo detrás de los escenarios más visibles. Sin ese trabajo, estos procesos tienen poca capacidad de impacto. Esto es para reconocer lo que tú, Joan, y mucha otra gente que está estudiando los procesos de políticas públicas nos habéis enseñado en las últimas décadas. Es que los procesos de políticas públicas no son lineares, no son como una máquina de estar entre por aquí y aquello sale por allá. Son espacios de relaciones, de conflicto, de batallas y son espacios que hay que trabajarlos. Entonces, cuando la asamblea finaliza o el jurado finaliza, esa es la fase número dos. La fase número tres es la fase de lo que alguna gente llama el activismo interno, para asegurarse que las recomendaciones, las propuestas que salen de estos procesos lleguen a los lugares adecuados. Sobre todo en una asamblea como la Asamblea Climática, que produjo 81 recomendaciones en todo tipo de áreas de políticas, desde energía, transporte, a vivienda, a industria de la alimentación, etcétera, 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 que básicamente cubre casi todas las agencias públicas y espacios institucionales. Gracias. 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 Asegurarnos que hubiera un espacio plural de conocimientos plurales tanto de experiencias como después de conocimientos tanto locales como globales científicos profesionales emocionales etcétera etcétera por eso acabamos teniendo más de 100 gente que vino a hablarle a hablarle a la asamblea hubo tanta gente hablando con la asamblea como miembros de la asamblea precisamente para crear ese espacio de conocimientos plurales y una vez más ese espacio de los saberes comunes esa es una estos procesos pueden ser motores increíbles para ese tipo de espacio de los comunes del conocimiento común. Gracias. 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 Exactamente. De hecho esto fue uno de los retos fundamentales porque como gente que está aquí en el festival y sabe de estas asambleas saben que la manera en que la cuestión o la tarea o el trabajo que se perfila para la asamblea la manera en que se define todo eso después tienen consecuencias y crea unos parámetros que limitan el diseño y cómo todo procede a partir de ahí. Entonces la cuestión que guía la asamblea es fundamental y en la cuestión climática como tú dices es una cuestión de largo plazo pero con acciones urgentes porque no está sucediendo ahora mismo pero tenemos que ser capaces tanto de actuar a corto plazo como de hacer esas acciones basadas en largo plazo. Es uno de los espacios donde se ven muy claras las exclusiones sociales del tipo de sociedad que hemos construido ¿no? Por ejemplo la exclusión de las niñas, los niños, la gente joven probablemente es una de las últimas exclusiones de la vida democrática y es terrible cuando se trata de la cuestión climática. Ahora, en el caso de la asamblea escocesa la cuestión en sí misma fue el resultado de un proceso deliberativo. En primer lugar el parlamento creó el espacio pero luego tuvimos que juntar un órgano de cobertura donde teníamos a todo tipo de partidos políticos, activistas, Extinction Rebellion, otros grupos activistas, científicos, etc. Y nos pasamos un día entero deliberando sobre la cuestión y acabamos con esa cuestión que fue que es ¿cómo debe cambiar Escocia para combatir el cambio climático de manera efectiva y justa? Y esa fue una cuestión que acabó uniendo a los conservadores y a los progresistas, a los más radicales y a los más moderados. Fue en sí mismo el producto de un proceso deliberativo dentro del órgano de gobernanza. Fue en sí mismo el proceso deliberativo dentro del órgano de gobernanza. Y la, para decir, no sé si hay alguien que tiene intervención en el órgano de gobernanza. ¿Qué opinas? No sé si hay alguien que tiene intervención en el órgano de gobernanza. Y al fondo hay una pregunta. Y así también al fondo hay un poco de participación. Gracias. 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 Varios miles de cartas a direcciones aleatorias y luego eso, de la gente que responde, pues tomas una muestra que trata de reflejar una diversidad dentro de la población. Tenemos que tener cuidado porque esto no es una cuestión de representación socialística, ese no es el punto. El punto es tener una cross-section, una diversidad de la población afectada. Nunca es perfecto ni es un espejo perfecto, por supuesto. Pero eso no importa tanto porque lo que realmente importa es la calidad de la deliberación entre gente que trae perspectivas muy diferentes a través de diferencias en edad, en género, en nivel económico, en nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces, hay cuestiones técnicas. Es cierto que el reto continúa cómo reducimos el… Siempre hay este self-selection bias, el prejuicio de autoselección. Y siempre hay un nivel de autoselección que continúa. Porque los que responden a la carta, aunque sea una carta que reciben del Parlamento, una carta que está diseñada para ser atractiva, para que no se pierda en medio de toda la grande que llega con cartas, ¿no? Aún así, después hay un proceso de autoselección y tenemos que trabajar más en reducirlo. Y ahí es donde las asambleas digitales tienen una ventaja, porque hay menos autoselección dependiente en tener que moverse geográficamente en un espacio amplio. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Climática Española, que ahora está empezando. Lo cual me permite decir que, no entiendo la crítica de esta cuestión de que la Asamblea Climática Española no sea vinculante, pero también es cierto que hay que decir que no solamente… Esta no es una cuestión binaria, asamblea vinculante o no es vinculante. Hay grados entremedios de esos dos extremos. Y ahí es donde estas instituciones tienen que funcionar. Porque estas instituciones no tienen que ser una isla, tienen que ser parte de una división del trabajo institucional. Y aunque a lo mejor no es vinculante en un sentido estricto, si hay las medidas necesarias para asegurarse que se va a producir una respuesta adecuada, que se van a producir medidas, que se van a tomar en serio, que van a llegar a todas las agencias y a todos los espacios de la economía y de la política, los que tienen que llegar, eso puede darnos ciertas garantías. O sea, que no es un extremo o el otro, hay grados intermedios y ahí es donde hay que negociar. Sí, me acuerdo con lo que dice el gobierno. Yo creo que uno se tiene que tener en vista que una cosa no sea vinculante, y otra que no sea políticamente vinculante. O institucionalmente no vinculante, el debate es que se consigue que sea lo máximo vinculante políticamente. Y ese es el tema también de la capacidad de acción y de influencia de la propia Asamblea. Es decir, digamos, en este punto de vista legal, institucional democrático, es difícil que una zona de este tipo sea vinculante, porque no tienen, digamos, las competencias legales y institucionales para poderlo hacer. Otra cosa es que su grado de influencia política obliga a las que se les dice, ¿no? Yo creo que son dos elementos distintos, y por lo tanto, en este punto de vista de los movimientos, lo que se tiene que dar es que es una buena plataforma para conseguir ampliar la capacidad de influencia y de acción, o si estar fuera, al mismo tiempo, genera más ventaja. Pues bien, encantado, buena suerte con el festival, pasadlo bien y gracias, Joan. Muchas gracias. Hacemos una pausa de, creo, unos 20-25 metros, que la he hecho para tomar el café en Comida de la Costa y seguimos con la siguiente charla, que estará en conversación entre Joan Aumán y Andrés del Centro. Muchas gracias.